...y alegría, todo se hace fácil, en la mejor compañía. Nuevamente bienvenidos a Café Caliente, si nos acaba de sintonizar, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo del programa. Vamos a tener interesantes temas, entre ellos vamos a hablar de los juegos tradicionales y muchísimo más. Así que no nos cambie. Y les cuento que ya estoy lista acá desde la cocina con unas recetitas riquísimas, rápidas. Y pues dos maneras de preparar nuestras frutas. Yo pues estoy utilizando las frutas que tengo en el refrigerador, vamos a reutilizar también de recetas pasadas, porque no quiero que se queden y se arruinen. En este momento, pues si recordarán, yo ayer utilicé la piña, traje piña y tengo también un mango que todavía está bien, entonces dije, lo voy a utilizar hoy. Y de novedad, tengo por acá la papaya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues les comento. Vamos a preparar un batido a base de leche de soya, yo ya tengo la leche de soya por acá, para aquellas personas que prefieren el batido. No a todo mundo le gusta comerse la fruta en trocitos, entonces vamos a ir directamente a preparar nuestro batido. Le vamos a agregar piña, nuevamente le vamos a quitar el corazón, de esta manera. Y acá tenemos una rodaja de piña, fíjense bien. Vamos a quitarle la tapadera y va para adentro, ahí está. Vamos a utilizar la papaya también. Les recuerdo que la papaya es una fruta espectacular. Le ayuda mucho a las personas que tienen problemas intestinales, limpia la flora intestinal, así que por qué no, hay que tomar en cuenta la papaya. Si no le gusta a usted comérsela así, entera, no hay ningún problema. Lo puede hacer en batido. Le vamos a agregar la piña, el mango no, lo vamos a dejar aparte. Este batido lo vamos a hacer únicamente con piña y con papaya. Vamos a agregar el poquito de leche de almendra. Fíjense bien, ahí está. La lechita de almendra. Le vamos a agregar granola para que sea un alimento completo y esté prácticamente en su vaso. No hay ningún problema. Le vamos a colocar también un poquito de yogur natural. Miel y unas rajitas de canela. Rajitas de canela, canela en polvo, como usted lo estime conveniente. Ahí está, fíjense. Listo. Vamos a ponerle la canela también. Ahí está. Ahora, vamos a dejarlo acá un momentito. En un ratito voy a licuar. Y les quiero mostrar rápidamente lo que usted puede hacer igual de atractivo para su plato. Cortamos nuevamente la piña de esta manera, quitándole el corazoncito. Lo cortamos así, en pedazos más pequeños. La piña va para el platito también. Vamos a cortar también la papaya. Habemos que a quienes sí nos gusta la papaya, en trocitos, no tenemos problema al comerlo. Hay gente que dice, yo prefiero no hacerlo, así que no, muchas gracias. Y se entiende, porque tiene un amarguito que no es muy tolerable para muchas personas. Pero es una fruta excelente. Es una fruta que te ayuda a que tu flora intestinal trabaje de manera óptima. Y vamos a agregarle también el mango. Miren nada más qué plato tan dulce, tan delicioso, el que vamos a comer. Si se fijan, al batido no le puse mango porque es suficiente con esas dos frutas que había agregado. Vamos a sacarle así el manguito. Vamos a ponerle un poquitito más de mango. A los niños les encanta. Y si por casualidad a su niño no le gustan las frutas o no le gusta ver los pedacitos de fruta, lo puede hacer en batido, no hay ningún problema. Y le agrega unas tostaditas y ya queda bien. Acá tenemos ya nuestra fruta partidita, a la que le vamos a agregar yogurt. Es una deliciosa combinación. Y que mejor que sea natural, recordemos que la fusión de las frutas ya tiene ese saborcito rico. Le colocamos granola encima. Y ya es un desayuno rico, un desayuno completo para que usted inicie su día. Vamos a ponerle también miel. Si gusta le puede poner también canela. Pero bueno, yo ya estoy lista con este plato. Rapidito, si se fijan en cuestión de minutos estaba listo. Y me voy ahora a licuar el batido hecho a base de leche de soya. ¿Qué les parece si con esto nos vamos rápidamente con la rutina de hoy? Hoy es miércoles y la semana continúa. Así que continúan también las ganas de seguir preparando ese cuerpo para una vida mejor. Vamos con esto. Ya regresamos. Y bien, ahí estaba la rutina. Para que pongan esas piernas a tono, mi gente. Les quiero comentar que dentro de poco vamos a tener rutinas especializadas para aquellas personas mayores. Pero que dicen, yo tal vez no puedo hacer esas cosas, pero sí me gustaría entrar en movimiento. Aquí en Café Caliente pensamos en todo. Así que pendientes porque ya a partir de la próxima semana vamos a tenerles a ustedes rutinas especiales. Desde el lunes estén pendientes con nosotros. Vamos a tener también a un entrenador especializado con quien vamos a platicar acerca de esas rutinas. Y de qué manera usted, si nunca ha hecho ejercicio o hace muchos años no hace, las puede implementar en su diario vivir. Y bueno, aquí están los dos desayunos, prácticamente los mismos jóvenes. Solo que este en batido y este, con la fruta en sólido. Para que usted pueda disfrutar y quedar bien, no toma tanto tiempo. Puede quedar bien con las personas que le gusta solo el batido o con los que le gusta comerse las frutas. No hay ningún problema. El punto aquí es echar a volar la imaginación. Ahí tienen entonces estas recetas que le pueden servir a ustedes para que tomen nota. Les recordamos también estar en comunicación con nosotros por medio de las redes sociales. Lo pueden hacer vía Instagram o también en Facebook. Envíenos sus recetas y aquí las reproducimos. La mamá que cocina lo va a consentir en la casa de Café Caliente. Bien, yo ya estoy lista acá. Me voy a dedicar a limpiar mi área de trabajo para la segunda receta que viene más adelante y que está buenísima. No se la puede perder. Jédese con nosotros. Mientras tanto, me voy directamente con Luis, que tiene algo preparado para todos.